No podía pasar a Texas Porque el río venía bufando Eran unos traficantes Que formaban una banda Con ellos venía una dama Que se llamaba Yolanda El río venía muy revuelto Su caudal seguía aumentando Cuando les dijo Yolanda Vamos a cruzar nadando El patero se ha marchado Creo que nos ha traicionado Les dijo Silvano Guerra Con una voz muy opaca Llevamos treinta millones Y nos pagan con migajas Y los que nos la rajamos Somos los hombres de paga Con las bolsas a la espalda Bien repletas de heroína Se lanzaron a las aguas Cubiertos con la neblina Tres ahogados en el bramo Silvano 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 Ganó la orilla Unos perros rastreadores Encontraron a Yolanda Con tres kilos de heroína Bien atados a la espalda A León Bravo A León Bravo y a Brunelas Los encontraron los guardias Los encontraron los guardias Silva no logró pasar Y llegó a entregar su parte Pero cuando regresaba Lo pararon en el puente Como no sabía También lo encontró La muerte El viento El viento vence murallas El agua arrastra retenes El aire mueve los pinos Pasajes de Chico Fuentes De Chihuahua De Chihuahua Sinaloa De Tijuana Hasta Guerrero Las leyes van detectando A los que rodan dinero Un jueves 20 de junio Un jueves 20 de junio Salieron a comisión Un capitán y un teniente Al frente de un batallón En el rancho En el rancho Los ciruelos A las dos de la mañana Iban a aprender a chico Se quedaron con las ganas Traía una bolsa de cuero Dicen Dicen Repleta de tiros De un juguetito de china Llamado cuerno de chivo Retenes, muchos retenes Siempre lo supo burlar Los que buscaban a chico No lo podrán agarrar Adiós río de Tamazula Ya no lo verás pasar Porque tuvo un accidente Cerquita de Culiacán Una cruz lleva su nombre Francisco Fuentes Jiménez Que no podrán ni tocarlo El capitán y el teniente Es un recuerdo sagrado Sargento Y tal vez ni muerto Se la he de entregar Pídame a usted Lo que quiera en dinero Todo lo que tengo Por ella le da Usted me está viendo Común y corriente Y quiere conmigo Cumplir su deber Pero esta pistola Era de un valiente Que yo estoy seguro Que ya en este mundo No hay otro como él Yo daría mi vida Y toda una fortuna Por esa pistola Que de mi padre fue Mi último deseo Es llevarla hasta mi tumba Cuando yo me vaya Ella se irá también Y al terminar Y al terminar Se escribió Al sargento El llanto en sus ojos No pudo ocultar Y empuñando Sus ames Me dijo Este También Era de mi papá Yo daría mi vida Y toda una fortuna Por esa pistola Que de mi padre fue Mi último deseo Es llevarla hasta mi tumba Cuando yo me vaya Ella se irá también Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Por esa pistola Oh, oh Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Chaparrita aquí está quien te adora El que llora y suspira por verte Y a mi corazón lágrimas pierdes Porque tú eres la esperanza de mi amor No me niegues tus lindos quereres Chaparrita de mis sufrimientos Ven alivie el terrible tormento Que yo siento chaparrita por tu amor Si me dieras tan solo esperanzas De venirte conmigo algún día Con paciencia yo te esperaría Y sería un gran alivio a mi dolor Si me dieras tan solo esperanza De venirte conmigo algún día Con paciencia yo te esperaría Y sería un gran alivio a mi dolor Chaparrita me voy y me despido Me despido ya de tu ventana Solo espero mirarte mañana Si con tu alma correspondas a mi amor ¡Suscríbete! 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 Yo no maté a Camarena, les dijo el número uno, Rafael Caro Quintero Fue un traficante sin nombre, ejecutor de los narcos Que andan en nuestros terrenos Búsquenlo y den con su vista, eso es problema de ustedes Les doy solo una semana Para que aclaren el caso y me den la libertad Quiero que empiecen mañana Paloma, blanca, paloma Vuela por todos mis campos Búscame a todos mis hombres Diles que estoy prisionero Que vengan a liberarme Quiero morirme con ellos Música Aquí ya traigo en mi lista Nombres de diez comandantes Para cuando salgan libres Música Muchos agentes traidores Que se decían sus amigos Van a empezar a morirse Música Voy a ocupar mil fusiles Quien quisiera acompañarme A liberar a un amigo Música En la celda de castigo Le dicen número uno Quien se la juega conmigo Música Y si logramos sacarle Va a comenzar la pelea Y no va a quedar ninguno Música Sé que recuerdas a Borja Hombre nacido en la noria Rafael número uno Música En el retén de la loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Padrino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaron a un nudo Música Clave siempre la consigna De agentes y de soldados Perseleón ya creó melena Van a tener que matarlo Nomás no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo Música Música En la ciudad de Hermosillo Había una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Lo triste es que los transportes Pedrito los regaló Música Le mandaron a un agente Que le pidiera dinero Entregó veinte millones Era el precio de su cuero Pero como era camuco Lo llevaron prisionero Música Junto con seis compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la igreja Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con las señoritas Música Música Y desde Riverside, California Hasta el Rosario, Sinaloa El saludo para el gringo Órale señorón Música Desde Sevilla Inolvidable No rola tanto dinero Ni unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Música Adiós señor comandante Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya usted tumbó mi panal Ahora torié las avispas Música Mis armas no las entregó Van a quedar en el cerro No metió de los amigos Que los deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Música Adiós todos mis amigos Y el valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar Música Música 27 de diciembre Que fecha tan señalada Le dieron muerte al culici Allá por la madrugada Colonia de tierra blanca Se oyeron rugir metrallas Música Un amigo que él tenía Lo sacó de la prisión Nunca pensó que ese amigo Le jugara una traición Le dio muerte a quemar ropa No sabemos la razón Música Estado de Sinaloa Como has perdido valientes Viste morir a un legario Y también a gran helenes Pedro Avilés y Lamberto Que muy presente lo tienes Música Un amigo del culichín Llamado Lalo García También murió en la masacre Al amanecer el día Herido cayó Martín Las cinco y media serían Música A Ramón Mesa señalan Como el terrible asesino Lo siguen los guardaespaldas Por todo y todos los caminos No se sabe si está vivo O lo mataron a tiros Música Santiago los caballeros Rancho donde tú naciste Ya no volverás a ver A este famoso culichi Grábenselo en la memoria Esta tragedia tan triste Música Ya mataron al culichi Ya pueden dormir tranquilos Música Aquellos que le temían Traficantes y asesinos Yo por mi parte me duele Que hayan matado a un amigo Música Música Salieron desde Reynosa Con destino a Houston, Texas Música Y llegaban al encino Donde ilegal Donde ilegal no los deja Música Les preguntan por sus nombres Y que si no eran mojados Música Y para identificarse Dos pistolas empuñaron Música Música El migra muy asustado Le llamó a su compañero Música Estos hombres van armados Tú dices Cómo le hacemos Música Música Su compañero contesta Yo no me quiero morir Música Sabes que son mexicanos Vale más dejarlos ir Música Música José María Cepeda Y Guadalupe Santana Música 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 Se juntaron Seis patrullas Queriendolos aprender Música Música Nomás uno era de China Y el otro de Monterrey Música Música Vuela, vuela, palomita Avísale a mi familia Música Que me despele a los migras Con las setecientas libras Música Estando en aguas calientes Fui a visitar a un amigo Tuve en mis manos Un arma Llamada Cuerno de Chivo Sus ráfagas son terribles No hay hombre Que quede vivo Música El comandante Aguilera Sonriendo Dice a Rodrigo Hoy es el día de tu santo Será un hermoso Será un hermoso motivo Yo vine a hacerte un regalo Te traigo un cuerno de Chivo Música Tiene el cañón decorado Las cachas y el llamador Incluso estaciones de plata Por todo su alrededor Es el arma que merece Un hombre que es de valor Música Ese arte pacto de muerte De China nos lo mandaron Dicen que allá en Zacatecas Tumbó catorce soldados En las manos de un valiente No hay quien se quede parado Música Un arma de colección Por todos muy codiciada Por la punta del cañón Por la punta del cañón También es lanzagranadas A tres bandidos mandó A la región de la nada Música Famoso cuerno de Chivo A cuantos no matarán Es el arma preferida Por todos en Culiacán Si aquí no nos encontramos Nos vemos en Mazatlán Música Música Ingeniero Diga usted Nos traemos la botella Ya me imaginaba yo Esta noche es borrachera Con los copas y las morras Música A ver si hasta que amanezca Música Varias noches Parrañando No se nos canta el caballo Que clase de vitaminas Son las que andarán tomando No me lo pregunten No me lo pregunten compa Música Mejor vámonos pa'l baño Música Donde quiera me paseo Pero siempre muy tranquilo No me gustan los problemas Tampoco les temo al ruido Parrañando con la banda Alegre en las noches Vivo Música Y nos vamos hasta aquí Saludamos a la familia Martínez ¿Cómo la ven compañeros? De muy chico Me gustó Siempre me andan parrañando Lo que yo le encargo a Dios Que siempre me ande cuidando Y que un día ya por los cabos Alegre me ande paseando Música No me olvido De mi tierra La foto de mi familia O algún día no voy lejano Andaré por Santanita Con la banda y con Orteño Música Tocándome en Catarina Se despide el ingeniero Ya se va a dormir tranquilo Un saludo a mis hermanos Y también a mis amigos Ya me voy para mi casa Música El chuma era hueso duro La verdad sea por delante Música Lástima que no supiera Donde vivía el comandante Música El día que llego a Manderán Les dijo a unos ganaderos Música No agradezcan la visita Solo vine por dinero Música La judicial en la sierra Música Lo quisieron arrestar Música Chuma hizo cantar su cuerno Los empezó a corretear Solo quería un pretexto Música Pues le gustaba matar Música Por asaltos y secuestros Ya le contaban los días Música Además porque su cuerno Quebró muchos policías Música Música Bonitos los vinos reales Mis recuerdos a Bainofa Música Y a esa sierra Divisoria De Chihuahua y de Sonora Música Música Cuando dejó su avioneta Música Ya lo seguía un pelotón Música Chuma hizo cantar su cuerno Pero esta vez le falló Así terminó el corrido Música La muerte se lo llevó Música No hay mal que por bien no venga Música Mira como te recuerdo Bailando esta cumbia linda Sabes como me divierto Música Te fuiste pensando herirme Pero te falló conmigo Apenas cierro la puerta Y pronto me llegó el olvido Música Bailando mi cumbia gozo Música No hay nadie que me detenga Pensabas verme llorando Pero No hay mal que por bien no venga Música Música Por fin se fueron mis penas Quiero disfrutar lo bueno No vuelvas a molestarme Eso es lo que más deseo Música Hay cosas más importantes como Para perdonarte Me diste son los problemas Eres un total desastre Música No hay mal que por bien no venga Música 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 No hay mal que por bien no venga 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 Música 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 Por tu amor me estoy volviendo loco Pues solo vivo pensando en ti Me gustas tanto y te quiero mucho Y cada día te amo más a ti Será porque probé tus lindos labios O por los besos que tu a mi me das O por las cosas que me dices siempre Que hacen me llenes de felicidad Me dices cosas que hacen me derritan Y tengo ganas de besarte más Siento bonito y me das tu cariño Por eso nunca te voy a dejar Música Me derrito cuando dices mi amorcito O me dices que le pasa a mi señor O me dices que me extrañas por las noches Cuando no oyes que te canto mi canción Siento bonito y me das tu cariño Por eso siempre tu serás mi amor Siento bonito y me das tu cariño Por eso siempre tu serás mi amor Música Por tu amor me estoy volviendo loco Pues solo vivo pensando en ti Me gustas tanto y te quiero mucho Y cada día te amo más a ti Será porque beso tus lindos labios O por los besos que tu a mi me das O por las cosas que me dices siempre Que hacen me llenes de felicidad Me dices cosas que hacen me derritan Y tengo ganas de besarte más Siento bonito y me das tu cariño Por eso nunca te voy a dejar Música Me derrito cuando dices mi amorcito O me dices que le pasa a mi señor O me dices que me extrañas por las noches Cuando no oyes que te canto mi canción Siento bonito y me das tu cariño Por eso siempre tu serás mi amor Siento bonito y me das tu cariño Por eso siempre tu serás mi amor De Monterrey a Linares Salieron una mañana Un grupo de federales En busca de hierba mala Que se hallaba entre la sierra También el que la sembraba Cuando llegaron al punto De rancho la madriguera Le preguntan a un viejito Donde se encuentra barrera Que lo venimos buscando Música Que nos entregue la hierba Música El viejito les contesta No se de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno He nacido en la petaca Barrera se encuentra arriba Música Que ni con perros lo baja Música Música Se escuchaban los rugidos De toda fiera salvaje El jefe les dice a todos Yo mataré al que se raje He de llevarme a barrera Música No me importa No me importa lo que pase Música Allá por la madrugada Cuando el sueño los venció Quedaron todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Música Y con hierba los tapó Música Murieron los federales Por las manos de una fiera Allá entre los matorrales Donde se encuentra barrera Y todavía sigue siendo Música 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 Valiente león de la sierra Música Voy a cantar Voy a cantar Un corrido De un amigo De mi tierra Música Mataron en Copalquín A un valiente De la sierra Música Un lunes en La mañana Le dijo así Y a sus criaturas Música Me voy para Copalquín Arreglar unas facturas Música Cuando llego a Copalquín Adrián estaba tomando Música La música Deotatillos La que le estaba tocando Música Cuando Rodríguez Llegó Lo invitaron A tomar Música Conmigo tienes Dinero El que tú Quieras Gastar Música Rodríguez Les contestó Arriscándose El sombrero Música Papas y Almento Palquín No necesito Dinero Música Adrián Leticia De Laido Hombre Vete Previniendo Música Hay que matar A Rodríguez Traigo Ordenes Del gobierno Música Adela y no Le contesta No te vayas A dormir Música Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos A divertir Música Mando tocar La canción Catarino Y los rurales Música Cuando iban A media pieza Comenzaron A tirarle Música Cuando Rodríguez Díguez cayó 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 Sobre una trinchera Música Le quitaron Dos pistolas Y también Sus carriñeras Música Gritaba El cuero Rubén Gritaba Con Mucho Esmero Música Ya cayó El toro Puntal Vengan a Quitarle El cuero Música Por el filo De la sierra Los pinos Se oían Llorar Música Al ver a Rodríguez Muerto Que lo iban A sepultar Música Adiós caballo Alasán Adiós caballo Retinto Música Adiós rancho Del Tecual También el de San Jacinto Música 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 No creas que no me acuerdo Cuando estuviste Conmigo Música Música Diciendo que me querías Que yo era tu delirio Música Tal vez estabas delirando O aún lo sigues Pensando Música Música Porque lo que prometiste Aquí lo sigo Esperando Música Si me hubieras Aceptado No estuvieras No estuvieras Tropezando Música Conmigo Tuvieras Todo Lo que ahorita Estás deseando Música 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 Si me hubieras Aceptado No estuvieras En la calle Música No estuvieras Tropezando Dándole lastima Nadie Música No creas que no me acuerdo Cuando estuvieras Cuando estuvieras Cuando estuvieras Conmigo Música Diciendo que me querías Que yo era tu delirio Música Tal vez Tal vez estabas Delirando O aún lo sigues Pensando Música Música Porque lo que prometiste Aquí lo sigo Esperando Música Música Te arranque de un camino muy triste Te ayudé a manos llenas en todo Como el cielo no pude subirte Te alfombré donde pisas con oro Como a nadie en el mundo te quise Ahora puedes creerme que te odio Música Yo te puse las alas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quien eres No te queda con que les presumas Porque tú no naciste con bienes Ni en la vida has tenido fortuna Música Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo Si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde está tu desastre Música Música Más valía que te hubieras perdido Donde nunca te hubiera encontrado Porque así pensaría en tu cariño Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Pero todo lo que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Música Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandeza Y te bajo Y te bajo Si quiero bajarte Pide a Dios que no diga quien eras Porque ahí es donde está tu desastre Música Música Yo sé que mi vida La traigo perdida Desecha y sin rumbo Por tu despedida Música Y tal vez tu cama ya esté compartida Y yo en la cantina Puro miseria Música Tu gaviote errante Y un triste bohemio Que canta sus penas Y heridas al bien Mi barco naufraga Sin vela y sin ancla Lo poco que tengo Tu amor me lo arranca Música Mis cantares duelan Como aves al viento Mi timón me lleva Con mi sufrimiento Mi tristeza sigue Mi tristeza sigue en mi pecho Creciendo Y sin tu cariño Yo me iré muriendo Música Tu gaviote errante Y yo triste bohemio Que canta sus penas Que canta sus penas Y heridas al viento Música Mi barco naufraga Sin vela y sin ancla Lo poco que tengo Tu amor me lo arranca Música Mis cantares duelan Como aves al viento Como aves al viento Mi timón me lleva Con mi sufrimiento Mi tristeza sigue En mi pecho Creciendo Y sin tu cariño Yo me iré muriendo Estado de Sinaloa Quien no lo conoce bien Donde los hombres Se burlan De la muerte Y de la ley Música Voy a contarles Un caso Que aún no se ha aclarado bien De un hombre contrabandista Y un teniente coronel Música Los dos eran muy astutos Querían conocerse bien Los dos eran desconfiados Y también de buena ley Música Luego que se conocieron Nos entendieron muy bien Porque aquel contrabandista Quiso comprar a la ley El teniente coronel Con mucho honor militar Le dijo Te equivocaste A mi no me has de comprar Música No te olvides que soy jefe De división aduanal Pero aquel contrabandista Se comenzó a carcajear Música Oiga usted mi coronel Ya me cansé de alegar Acepta usted mi dinero O aquí lo voy a matar Música Los dos guardaron silencio Tal vez pensaron igual Luego se oyó una descarga Que al coronel le fue a dar Música Luego que ya lo mató La frontera fue a cruzar Resultó ser sinaluense No lo han podido agarrar Música A las orillas del río Lavaban ropa rosita Música Ni el trabajo ni el hastío Marchitaba su carita De todo aquel cacerío Ella era la más bonita Música Los campesinos cantaban Cuando la veían venir Música Y su amor se disputaban Por ella Podían morir Todos ellos adoraban Aquella rosa de abril Música Música El tiempo así transcurría Cuando renacen las rosas En aquel rágico día Cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía De las mujeres hermosas Música Música Aquel día amaneció Nublado en el firmamento Música Rosita al río Rosita al río bajó Llevando su cargamento Un hombre se le acercó Ya con un mal pensamiento Música Música Rosita del alma mía Te decía Que decía aquel ranchero Música Como esperaba este día Pa' decirte que te quiero Ahora tienes que ser mía Fue el intento Me muero Música Música O que el torbo campesino De Rosita se burló Luego la echó al rebolino Música Y el río se la llevó Música Música Las rejas no se abren solas Quiere el candado pildón Música De la cancel de Tijuana Música Un reo se desfugó Y no es un reo cualquiera Música Porque ni huella dejó Música Lo tenían prisionero Por delitos federales Música Música Pero tenía dinero Música En Tijuana ya lo saben Que las tortillas de hierro Música Música Con billetes sola se abre Música Música Anda suelto un gallo giro Que vale mucho dinero Música Dejen hecho el testamento ¿Quieres mañana aprenderlo? Porque no van a asustarlo Música Con el petate del muerto Música ¿Dónde quedó la bolita? Música 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 Si un susto el hipo nos quita De la baja California Resultante poca caula Pa' detener a una fiera Que ya se fue a la montaña Música Por ser el rey de la selva Música Música El día 5 de diciembre Ni me quisiera acordar En Culiacán, Sinaloa Mataron a Pedro Paez A quien en vida supieron Los valientes respetar El valor de Pedro Paez Estaba ya comprobado Estaba reconocido Que era un gallo muy fugado Para poderlo matar Lo agarraron desarmado Aquel cobarde asesino Ya con su mal pensamiento Al ver a Pedro sin armas Aprovechó aquel momento Su pistola disparaba Para así lograr su intento Le tiró cinco balazos Y Pedro de él se burlaba Porque rodando en el suelo Los balazos se quitaba Pero por su mala suerte El último le pegaba Cuando empezaron los tiros Toda la gente corría Mataron a Pedro Paez Muy asustados decían Él aún agonizando No demostró cobardía Pedro Paez otro decía Cuando en el suelo rodaba Si trajera mi pistola Otros gallos te cantaban Las balas del asesino Con palabras contestaba Murió un hombre de valor Su nombre fue Pedro Paez A quien tanto le temían Tan solo oírlo a mentar Al santo niño rogaba Que no nos fuera a encontrar Novia En el suelo Yo le fui a mi En el suelo En el parque de una plaza había un paro, parolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado y rompió el paro, parolito Se rompió el paro, se rompió el paro, se rompió el paro, parolito Se rompió el paro, se rompió el paro, se rompió el paro, parolito Parolito, papaparolito, parolito, parolito, parolazo Papaparolazo, paro, paro, parolito, papaparolito Parolito, 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 papaparolazo, papaparolazo En el parque de una plaza había un paro, parolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado y rompió el paro, parolito Se rompió el paro, se rompió el paro Se rompió el paro, parolito Se rompió el paro, se rompió el paro Se rompió el paro, parol, parolito Papapaparolito El viento vence murallas, el agua arrastra retenes El aire mueve los pinos, pasajes de Chico Fuentes De Chihuahua a Sinaloa, de Tijuana hasta Guerrero Las leyes van detectando a los que rodan dinero Un jueves 20 de junio, salieron a comisión Un capitán y un teniente, al frente de un batallón En el rancho los ciruelos, a las dos de la mañana Iban a prender a Chico, se quedaron con las ganas Traía una bolsa de cuero, dicen repleta de tiros Y un juguetito de China, llamado Cuerno de Chivo Retenes, muchos retenes, siempre lo supo burlar Los que buscaban a Chico, no lo podrán agarrar Adiós río de Tamazula, ya no lo verás pasar Porque tuvo un accidente, cerquita de Culiacán Una cruz lleva su nombre, Francisco Fuentes Jiménez Que no podrán ni tocarlo, el capitán ni el teniente 1950, el mes de agosto corría Ya murió Eleazar del Pierro, lo mató la policía Vinieron de Matamoros, a quererlo desarmar Eleazar ya maliciaba, que lo querían matar Eleazar ya había dicho, antes de hacerse la bola Primero me matarán, que quitarme mi pistola Juan Osuna se llamaba, aquel que en tan mala hora A Banasos lo mató, con una ametralladora Eleazar al vencedido, se rió de lo que habían hecho Cobardes así son hombres, habían de entrar por derecho Juan sabía que por derecho, no le podían hacer fuego Porque Eleazar era un hombre, que no conocía el miedo Después de la balacera, de aquella hora tan atroz Y a su alma fue a descansar, con la justicia de Dios Aguilar real que volaste, no te canses de volar Anda a avisar a la piedra, que mataron a Eleazar Y a su alma fue a descansar, con la justicia de Dios En un cuadro de amor me juraste cariño Y por cosas el destino quiso que un día te marcharas Era el último adiós, con un beso en la frente Me dijiste el destino que un día nos juntó Hoy nos va separando Me cansé de decirte, no me dejes llorando Es tan grande el amor que te tengo, que me estoy muriendo Te lo juro por Dios, que sin ti ya no vivo Arrancando mi vida hará solo Dios, que termine mi llanto En un cuadro de besos ardientes gritabas te quiero Me jurabas amor por toditos los santos Hoy no puedo creer en tus falsas promesas Ni tu nombre llamar, ni tu amor recordar Pues termino llorando Me cansé de decirte, no me dejes llorando Es tan grande el amor que te tengo, que me estoy muriendo Te lo juro por Dios, que sin ti ya no vivo Arrancando mi vida hará solo Dios, que termine mi llanto En un cuadro de besos ardientes gritabas te quiero Me jurabas amor por toditos los santos Hoy no puedo creer en tus falsas promesas Ni tu nombre llamar, ni tu amor recordar Pues termino llorando Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi amante Ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte, escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mi Porque soy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida, que echaste a perder tu tiempo Que estás muy arrepentida, que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte, escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mi Porque soy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor le brinda un suspiro Le hablaron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el anticipo Y aquel contrato firmaron No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado Muy pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada Entrégueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Esa noticia me gusta Tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta Por este gusto que traigo Brindemos por el muertito Que ya lo han de estar velando La banda estaba tocando Cuando llegó un mensajero Señores, pare la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero En medio de aquel mitote Con una ametralladora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero No era muy chica paloma Porque destaparon un hoyo Se destaparon ochenta Por culpa del pistolero Ya es mucha la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y el que buscaba ni en cuenta ¿De quién será? Ese lunar Ese lunar que llevas junto de tu boca Ya lo verás Que con el tiempo Ese lunar a mí me toca Ese lunar Me contará Me contará tarde o temprano Tus secretos Y cuidará Para que nadie me vaya a robar tus besos ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién será? ¿De quién? No sé, no sé, no sé No sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Yo sé muy bien Que ese lunar Que ese lunar que llevas junto de tu boca Cuando lo vean Estoy seguro que también se les antoja Voy a esperar Voy a esperar Porque tus ojos casi me lo están diciendo Que ese lunar Que ese lunar Me lo voy a robar Me lo voy a robar Después preguntaré Manuel era un hombre humilde Apodado el Gavilán Vivía en un rancho escondido Municipio de Telán La injusticia de las leyes Hace a los hombres cambiar Un día llegó hasta su rancho Lamentada judicial Le golpearon a sus hijos Le quemaron su jacal Y su mujer la llevaron Amarraba hasta el penal Amarraba hasta el penal Se le alteraron los nervios Y en otro se convirtió Solito se dejó a sus hijos Y al pueblo se dirigió Dispuesto a lavar con sangre Lo que en su rancho pasó En el penal En el penal explicaban Que había sido un error Pero Manuel en el pueblo Ya había sembrado el terror Policias y judiciales Daban gritos de dolor Por el camino donde iba Seis judiciales mató En el pueblo mató a cinco Policias que se encontró Que no iba dejando vivo Nomás aquel que corrió Manuel liberó a su esposa Cien reos dejó escapar Les gritaba y les decía Síganme que tengo un plan Manuel ha muerto pa' todos Ahora quedo en Gabila Ahora quedo en Gabila Música Ahí viene Ahí viene Ahí viene La flota de los borrachos Escondanse muchachonas Que no las vean Cuanto me gustan Las hijas de Dorotea Pero cuanto más me gustan Las hijas de mi chichepa Ruega a Dios que no lo sepas Y a Vitoriana El lunes por la mañana encontré a Cristina Delgada como una espina Se encuentra Ignacia También mi tía Anastasia La tobillona Música La Jesús y la Gorgonia Son muy bonitas 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 Como un escudo Le gustan a Melitón Y a mi seguro Y al Narices de Tejón Y al presidente Que dicen que son valientes Con su cordada A mi no me importa nada Por eso digo Cuando estaba con mis padres De solterito Vestía de colorido Mis dos, tres mudas Ahora me parezco a Judas De mil ayentos Parezco gato Sarmiento Por los rincones Música 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 A donde tan peinada, te ves muy arreglada Dime como te llamas, y que sabes hacer Me gusta mucho el baile, me subo al tubo, tubo Les hago table, table, y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo al tubo, tubo Les hago table, table, y soy profesional A donde tan peinada, te ves muy arreglada Dime donde trabajas, para irte a visitar Trabajo de bartender, me subo al tubo, tubo Les hago table, table, y luego voy pa' allá Trabajo de bartender, me subo al tubo, tubo Les hago table, table, y luego voy pa' allá Mírala, mírala, rico Que bien, que bien, que bien A donde tan peinada, te ves muy arreglada Dime donde trabajas, para irte a visitar Trabajo de bartender, me subo al tubo, tubo Les hago table, table, y luego voy pa' allá Trabajo de bartender, me subo al tubo, tubo Les hago table, table, y luego voy pa' allá Trabajo de bartender, me subo al tubo, tubo Yo tengo un amigo que se llama Alfredo Las chicas lo siguen, no por el dinero Tiene un condominio en cada nación Y un millar de chicas en su corazón Es tan reterrico que te exageró Desayuna en Roma y cena en Nueva York Es tan reterrico que te exageró Desayuna en Roma y cena en Nueva York Mi amigo Alfredo, mi amigo Alfredo Las chicas dicen como lo quiero Como lo quieren, como lo quieren Las más bonitas de las mujeres Mi amigo Alfredo, mi amigo Alfredo Las chicas dicen como lo quiero Como lo quieren, como lo quieren Las más bonitas de las mujeres Un día en un bautizo que gusto me dio Puros centenarios de bolotiro Muchos invitados y algunos corrones Con las bolsas llenas se caían sus chones Contrató a María Chinorteño y Tambora La tanda más corta era de cuatro horas Siendo yo el compadre no pude evitar A los ocho días la fiesta parada Mi amigo Alfredo, mi amigo Alfredo Las chicas dicen como lo quiero Como lo quieren, como lo quieren Las más bonitas de las mujeres Mi amigo Alfredo, mi amigo Alfredo Las chicas dicen como lo quiero Como lo quieren, como lo quieren Las más bonitas de las mujeres Mi amigo Alfredo, mi amigo Alfredo Las chicas dicen como lo quiero Como lo quieren, como lo quieren Las más bonitas de las mujeres Mi amigo Alfredo, mi amigo Alfredo Las chicas dicen como lo quiero Como lo quieren, como lo quieren Las más bonitas de las mujeres Las chicas dicen como lo quieren, como lo quieren Las chicas dicen como lo quieren Por allá anda una cebolla Mi compadre, mi compadre es un volado Todas dicen que su cani es un viejo descarado Me da pena que se entere Pero tiene que saber que con todas las mujeres Él anda quedando bien Él anda quedando bien Déjalo, 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 camadrita Le agradezco la noticia Le agradezco la noticia Pero no me da coraje Al contrario me da risa Déjelo, déjelo, comadrita Ese viejo rabo verde Ya no más le quedan fuerzas De gritar que si las puede De gritar que si las puede Cuando quiero llorar Cuando quiero llorar no lloro Y a veces lloro sin querer Y yo mismo no me explico El porqué de mi proceder Cada quien tiene una pena Cada quien tiene un dolor Y eso solamente se cura Cuando se encuentra un amor Como el amor que yo te doy Como el amor que tú me das El amor que nos tenemos No terminará jamás Los angelitos de color Vuelan a mi alrededor Cuando tú y ya estamos juntos Y que hacemos del amor En la vida solo hay dos cosas Que no se pueden contar Las estrellas en el espacio Y las arenas y las arenas del mar Mi dolor desaparece Cuando estoy cerca de ti Y la suerte me ha cambiado Desde que te conocí Por el amor que yo te doy Por el amor que yo te doy Por el amor que tú me das El amor que nos tenemos No terminará jamás Aquelitos de color Vuelan a mi alrededor Cuando tú y ya estamos juntos Y que hacemos del amor En la vida solo hay dos cosas Que no se pueden contar Las estrellas en el espacio Y las arenas del mar Mi dolor desaparece Cuando estoy cerca de ti Y la suerte me ha cambiado Desde que te conocí Por el amor que yo te doy Por el amor que tú me das El amor que nos tenemos No terminará jamás Aquelitos de color Vuelan a mi alrededor Cuando tú y ya estamos juntos Y que hacemos del amor Fue tan dura y tan cruel La despedida No creí que se acabara Tu cariño Reconozco que me dejas muy herido Reconozco que sin ti estoy perdido Tu equipaje Tu equipaje Fue tan solo tu cartera Y en tus manos No llevabas ni una prenda Todo el oro Y unos dos o tres diamantes Los dejaste Los dejaste En mi cara Los dejaste Y me brotaron lágrimas Y me brotaron lágrimas Y me brotaron lágrimas Y me brotaron lágrimas Y aquí dentro del pecho Cuando te vi partir Y me brotaron lágrimas Y me brotaron lágrimas Y me brotaron lágrimas Y me brotaron lágrimas Porque al fin me di cuenta Era mía Era mía A quien querías No al oro Que te di Y me brotaron lágrimas 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 Porque al fin me di cuenta Era mía A quien querías No al oro Que te di Música 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 Tendré que acostumbrarme A no contar contigo Música Después de tanto tiempo Pensando que me amabas Yo así Yo así No había creído Música Intentaré acoplarme A otro plan de vida Para alejarme de alguien Que hasta juraba amarme Y todo fue mentira Música Música Porque cuando hay amor Música No es fácil ocultarlo Música Música Si existe la ilusión Música De dar satisfacción Música Al ser que estás amando Música Música Porque cuando hay amor Se pierde hasta la calma Música Contigo yo perdí La alegría de vivir Me destrozaste el alma Música 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 Renunciaré a amargarme Hoy cambio de camino Música Música Y buscaré quien me ame Empezaré cuanto antes Y habré de conseguirlo Música Si Dios me da licencia Seguro que la encuentro Y habrá de ser muy bella No nada más por fuera Bella en sus sentimientos Porque cuando hay amor No es fácil ocultarlo Música Si existe la ilusión De dar satisfacción Al ser que estás amando Música Porque cuando hay amor Música Se pierde hasta la calma Música Contigo yo perdí La alegría de vivir Me destrozaste el alma Música 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 Pues tan mi corazón salió a buscarte Reñimos aquel día que te marchaste Songrando fue a buscarte y lo humillaste No insistas ya no puedo perdonarte Música Música Prefiero recordarte Prefiero recordarte soberana Música Con esos negros ojos como tu alma Música Y encantos por los que perdí la calma Música 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 Por eso ya no extraño tus caricias Ya no soporto el tiempo con la espera Música Si ves mi corazón puedes patearlo Al fin que por cobarde lo eche mueras Música 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 ¿De cuál corazón me estás hablando? Música A cuáles sentimientos tú te aferras? Mi corazón cobarde lo eche fuera Música Y así le puse fin a mis quimeras Música Por eso ya no extraño tus caricias Ya no soporto el tiempo con la espera Si ves mi corazón puedes patearlo Al fin que por cobarde lo eche fuera En las puertas de un potrero una madre está llorando Porque a su esposo y a su hijo por muerto los van dejando El caporal vira a dos hombres de un carro y van disparando La placa es de California según cuenta el caporal SRB y una Z, 321 es el final El carro es rojo con blanco y es lingón continental Don Guillermo cayó muerto, Manuelito mal herido Bañado en sangre le pico, el pleito no está perdido Te juro voy a vengarte, voy a hacerlo si es que vivo En la Sierra de Nevada fue por el mes de febrero Se esconden los criminales en un rancho ganadero El crimen fue allá en Chihuahua, corrieron al extranjero En un rancho de locales como a las once del día Adentro de unos corrales a balas son Sebastián Manuel ya vengo a su padre, su juramento cumplía Adiós Don Guillermo Torres, un mal reparto lo hiciste No hay enemigo pequeño, esto muy tarde lo viste Manuel, esto es inocente, mira donde lo metiste Hoy hace un año que terminé con mi novia Y todavía no la puedo olvidar Y no me canso decir que fui culpable Porque yo nunca me supe comportar Todos los días salía con mis amigos Y con mi novia nomás tres días al mes Pues yo sabía lo que ella me quería Tal vez por eso jugué con su querer Un día salimos a caminar por el parque Y me abrazó diciendo como te quiero Pero después me dijo muy tristemente Es mucho el tiempo que pasamos sin vernos Le contesté con mi voz muy alterada Y yo le dije te tienes que aguantar Si ya no quieres que sigamos como mismo Que hoy se acabe nuestro amor y amistad Ella me dijo no creas que soy la misma Eso me dices pues crees que yo no lo hago Te equivocaste porque en este momento Lo de nosotros todo está terminado Ya ven ustedes lo que a mí me ha pasado Por abusar y querer pasar de listo Si tienen novia mejor sean muy sinceros Porque también les puede pasar lo mismo Ya están cantando los gallos Yo no sé qué horas serán Yo no sé qué horas serán Ya vamos a levantarnos Arnulfo le dice a Juan Son tres horas la reinosa Desde General Terán En la brecha del becerro A las dos de la mañana Dejaron la camioneta Bien cargada de naranjas Y en medio de aquella fruta Llevaban la carga blanca En Reynosa descargaron En casa particular Y al teléfono del Fénix Uno de ellos fue a llamar Para la ciudad de misión Donde la iban a entregar Número 5 Yo 5 La operadora marcaba Y un agente federal Discretamente observaba Le hizo una señal a la dama Que captara lo que hablaba Los agentes federales Sitiaron aquel lugar Y a las once de la noche Se cansaron de esperar Porque los contrabandistas Cambiaron hora y lugar El apache, Beto y Pancho Recibieron otra vez La carga ya va volando Allá por la ochenta y tres Parece que hay un expendio Allá por la milla tres Vuela, vuela, palomita Por Houston y Mission Park Anda a avisarle a los narcos Que se acaban de escapar Cien kilos de carga blanca Que los vayan a alcanzar ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Ya mañana me voy de estas tierras Con el alma muy entristecida Porque dejo la joven que quiero Y es la dueña de toda mi vida No quisiera tener que ausentarme Pero así lo ha marcado el destino De tenerme que ir de su lado Para irme a seguir mi camino Es tan grande el amor que le tengo Que jamás la quisiera perder Yo le pido al Señor de los cielos Que me conceda pronto volver Solo Dios puede ser el testigo Que la quiero con todo mi amor Si por algo no volviera a verla Moriría de angustia y dolor Ya me voy con el llanto en los ojos Voy cantando esta triste canción Porque dejo la ingrata que adoro Llevo herido mi fiel corazón Había un baile en la garza Y a Barretosa se fueron Porque querían bailar Con esperanza valero Aquella hermosa muchacha La novia de Juan Quintero Quintero por el camino Les dijo a Perro y a Pablo Tomaremos mucho vino El que se tome yo pago Esperanza es mi destino Se me hace que hoy me la traigo Llegaron a Barretosa Donde esperanza se hallaba Era tan blanca y hermosa Con un fuereño bailaba Parecía una mariposa No más volar le faltaba Y Pedro al ver a Esperanza Que con otro hombre bailaba Sacó su pistola a escuadra Y a los dos les disparaba El fuereño cayó a tierra Al impacto de una bala Muy mal herido el fuereño Tres tiros le dio a Quintero También a Pedro y a Pablo Los hizo morder el suelo Él se perdió en el poblado Con esperanza valero Él fue reñón jovencito Que parecía un cualquiera Pero era muy hombrecito Ahí les dejo las pruebas Había llegado al pueblito Como maestro de escuela Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Mataron en Copalquín A un valiente de la sierra Un lunes en la mañana Le dijo así a sus criaturas Me voy para Copalquín Arreglar unas facturas Cuando llego a Copalquín Adrián estaba tomando La música de Otatillos La que él estaba tocando Cuando Rodríguez llegó Lo invitaron a tomar Conmigo tienes dinero El que tú quieras gastar Rodríguez les contestó Arriscándose el sombrero Papas y Armento Palquín No necesito dinero Adrián le dice Adelaido Hombre vete previniendo Hay que matar A Rodríguez Traigo órdenes Del gobierno Adelaido Le contesta No te vayas A dormir Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos a divertir Mando tocar La canción Catarino y los rurales Cuando iban a mediar Media pieza Comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó Cayó sobre una trinchera Le quitaron Le quitaron dos pistolas Y también sus carriñeras Gritaba el cuero Rubén Gritaba con mucho esmero Ya cayó el toro puntal Vengan a quitarle el cuero Por el filo de la sierra Los pinos se oían llorar Al ver a Rodríguez muerto Que lo iban a sepultar Adiós caballo Alasán Adiós caballo Retinto Adiós rancho Del Tecual También el de San Jacinto Que buen trabajo Felicítame a tus padres No cabe duda Que te hicieron con amor Para que te amara yo No me resisto Ante tanta preciosura No más de verte Se me agita el corazón Porque como tú no hay dos Si la belleza causara dolor Tú vivieras en un mar de llanto Porque cosa más linda que tú Estos ojos jamás han mirado No me resisto Ante tanta preciosura No más de verte Se me agita el corazón Se me agita el corazón Porque como tú no hay dos Si la belleza causara dolor Si la belleza causara dolor Tú vivieras en un mar de llanto Porque cosa más linda que tú Estos ojos jamás han mirado Estaban en una pachanga En casa de mi cuñada, se encontraba mucha gente Que bailaba en una charanga Con un conjunto norteño, que muy alegre tocaba El ritmo que a mí me gusta, toda la gente bailaba Pero hay que pachango, que rico reventón A todos nos gustó, a bailar con gran sabor Pero hay que pachango, que rico reventón A todos nos gustó, a bailar con gran sabor Que toque el del acordeón, y que empiece el pachangón También en el bajo sexto, para estar todo bien contento Que no paren los tambores, y que no suelten los señores También que toque el del bass, pa mover todo bien los pies Pero hay que pachango, que rico reventón A todos nos gustó, a bailar con gran sabor Pero hay que pachango, que rico reventón A todos nos gustó, a bailar con gran sabor Aguas, aguas, no pisen a las muchachas Pero hay que pachango, que rico reventón A todos nos gustó, a bailar con gran sabor Pero hay que pachango, que rico reventón A todos nos gustó, a bailar con gran sabor Pero hay que pachango, que rico reventón Pero hay que pachango, que rico reventón Y que pachango, que rico reventón